China convertirá al Perú en la nueva fábrica de vehículos de Latinoamérica en el 2024, o sea, ya. Vamos a ver. En el siglo XX, la era de la industrialización mundial tomaba nuevos rumbos, nuevas tácticas. Esto impulsado por los acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad. Tras la segunda revolución industrial, una nueva era en cuanto a producción y tecnología se acrecentaba, en donde países como Alemania y los Estados Unidos llevaron a cabo estas reformas que consiguientemente repercutieron en el mundo entero. Resaltando la ciencia y tecnología en los distintos rubros, la industria de la automoción fue una de las grandes referencias en cuanto a todo esto. Ya que gran parte de los países industrializados... Me gusta que se devuelva la cuestión esta de los autos en Perú, porque sé que antes habían ensambladoras de autos, ahora va a retomarse eso. Los Estados fueron quienes impulsaron este sector. Tal es el caso de Japón, Reino Unido, Alemania, la Unión Soviética o los Estados Unidos de América. Esto con la finalidad de proporcionar nuevas oportunidades de transporte, transformando para siempre la forma en que los seres humanos se desplazaban y comercializaban. Lo que llevó a que la demanda de esto aumentase, llegando a todos los continentes y regiones del mundo. Para eso sirve la robótica, robots y humanos trabajando juntos. Esos robots no son nada sin que los humanos los programen, los entienden, hay mantenimiento. Entonces, hay gente que está asustada que los robots nos van a reemplazar. En parte sí, pero van a reemplazar a las cosas muy mecánicas, ¿me entiendes? Pero a la parte del ingenio, a la parte de reparación y todo esto, difícilmente pueden reemplazar a los humanos. De entre ellos Latinoamérica. Una región que experimentaba el auge de la industria automotriz, como un fuerte motor de desarrollo y oportunidades. Para la década de 1960, diferentes marcas de carácter global arribaban a México, Brasil, Argentina y el Perú, los cuales se convertían en el nuevo boom de esta industria en esta parte del mundo. Sin embargo, esta nueva tendencia no sería la misma para el Perú, un país que, durante los próximos años, experimentó, distintas crisis políticas y económicas que causaron el cese de esta industria en el país. Es triste como los políticos cagan todo. Y discúlpeme la expresión, pero es que no hay otra manera de referirse a lo que se hizo. La verdad que en ese tiempo, bien todo, y de repente el gobierno le dio la gana, para afuera. Qué loco. Muy a diferencia de los demás países de la región, la nación incaica llegó a albergar hasta 13 plantas ensambladoras. ¿Qué está haciendo el padre? Mira el padre, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Se está metiendo un paso. Qué raro. La región, la nación incaica, llegó a albergar hasta 13 plantas ensambladoras, en donde marcas como Ford, Volkswagen, Toyota, Nissan, Rambler, Volvo, Scania, Chrysler, entre otras. Los que en la década de los 60 consiguieron el llamado boom de las ensambladoras peruanas. Ya han pasado 60 años tras aquella época dorada en la industria automotriz peruana, y el país, no ha vuelto a desempeñar esta industria como en aquel entonces. No obstante, ante las nuevas oportunidades económicas en el mundo, el Perú se ha convertido en un punto clave para las inversiones en muchos sectores. Donde el desarrollo de nuevas infraestructuras, las energías, la minería, entre muchos otros, juegan muy a favor del país y del sector privado. China se ha consolidado como el principal socioeconómico de Latinoamérica, y junto a este, la llegada de nuevos capitales a estos. Claro, se van a venir un montón de cosas de allá, y van a establecer sus sedes acá, y acá van a empezar a ensamblar cosas. O sea, de allá van a venir las piezas, y acá las van a ensamblar. Y en algún momento, acá se van a fabricar las piezas también. En algún momento, pero primero, todo es por parte, no puede ser de frente, tiene que haber un proceso, ¿ok? Porque mucha gente quiere de una vez, no, que aquí ya tiene que estar la... No, todo va a venir, calme, todo es por, con el tiempo. Dentro de su enorme portafolio, las facilidades que brindan la construcción de nuevas infraestructuras, como los puertos, los ferrocarriles, las vías terrestres o aeropuertos, son esenciales para la apertura de estos países al mundo que conocemos hoy. Ya que brinda las capacidades necesarias para el mejor desempeño industrial y logístico en estas naciones. La construcción del nuevo puerto de Chancay, en el norte de Lima abre un sinfín de oportunidades al país, que hoy por hoy ya presentan los primeros resultados con titulares como este. Perú volverá a ser sede de plantas ensambladoras de vehículos después de 60 años. Me gusta, me gusta ese titular. Y es que sí, como mencionábamos, el país sudamericano, en su momento, fue una de las grandes referencias en cuanto a esta industria, dentro de la región latinoamericana. Algo que, con las malas decisiones políticas y económicas, fue desvaneciéndose. Pero hoy por hoy, esto puede volver a ser un boom, tomando en cuenta el enorme potencial logístico, humano o las enormes reservas de materias primas que yacen en territorio peruano, los que son altamente llamativos para el neoshoring extranjero. Según representantes oficiales de Tracto Camiones USA, la construcción de una planta ensambladora de camiones FOTOM ya se puso en marcha, en la ciudad de Lima, esto con la finalidad de iniciar sus operaciones en octubre de 2024. FOTOM, una empresa china, que en la última década se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de camiones y buses, ha ido apostando por nuevas plantas ensambladoras en la región, y en esta ocasión llega al Perú, como un punto estratégico, ya que como ya es conocimiento general, el nuevo hub portuario que... Me gusta, porque primero es esto, luego van a venir cosas más para el público común, vehículos, ¿no? Ese tipo de cosas, vehículos personales, porque estos son ya autobuses, camiones, ese tipo de cosas. Se viene desarrollando en Lima y Chancay, aumentará la demanda de camiones portacontenedores, puesto que la logística que toda esta zona desempeñara, requerirá un enorme arsenal de unidades, los cuales puedan transportar al Perú y la región. Esta nueva planta ensambladora estará ubicada en el kilómetro 8 de la carretera central, en Santa Clara, en donde, además, se prevé su inauguración el 10 de octubre del presente año. Es importante resaltar que la llegada de una planta ensambladora al Perú, beneficiara enormemente a las empresas transportistas y los mismos peruanos, ya que como es de obviarse, el costo de producción y de venta al público será mucho menor, fortaleciendo la industria nacional y, asimismo, una mayor demanda laboral, al igual que convertir al Perú en un país más atractivo para estas inversiones. Claro. Lo bueno es que va a empezar con China y luego, cuando ya tenga la infraestructura, van a venir otros países a montar sus ensambladoras acá también. ¿Te imaginas que venga, no sé, la Toyota y después que venga, no sé, Ford? ¡Uf! ¡Brutal! Llegada de nuevos especialistas, los cuales también fortalecerán las capacitaciones y la transferencia de tecnología a manos peruanas. Por otro lado, según el gerente representante de FOTOM en Perú, estas unidades producidas en el país incaico, serían exportadas al resto de países de la región, como Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. Resaltado que convertirán al Perú en un pedacito de China. Y es de algo que estamos seguros, los intereses chinos sobre el Perú generan bastante perspectiva, por lo que muchos especialistas han asegurado que el país será una próxima potencia económica, esto a pesar de las múltiples crisis que afrontan. Sin embargo, esta no sería la única apertura a la nueva industria automotriz peruana. Tras muchos años innovando en el mercado nacional, Modasa, es la principal marca productora de buses en Perú. Esta empresa, que empezó con la producción de motores a diésel, en la década 1980, al día de hoy, es un referente de la industria automotriz peruana. En el 2023, Modasa produjo el primer bus eléctrico producido en su totalidad en territorio peruano, marcando un nuevo hito. Este modelo de nombre E-Titan pretende fabricarse en gran cantidad el... Ya, ya, voy a darle un poquito para atrás, porque me interesa escuchar esto. ...un referente de la industria automotriz peruana. En el 2023, Modasa produjo el primer bus eléctrico producido en su totalidad en territorio peruano, marcando un nuevo hito. Producido en su totalidad en territorio peruano. ¡Guau! Este modelo de nombre E-Titan pretende fabricarse en gran cantidad en los siguientes años, donde Modasa iniciará la exportación a países de la región. Esto confirmado por la misma empresa. Por otro lado, en esta creciente industria global, otra empresa peruana está jugando un papel importante en lo que a autos eléctricos respecta. AGP, una firma peruana de alta tecnología e innovación, encargada de fabricar los parabrisas de Tesla. Y es que, al igual que muchas... AGP significa American Glass Perú. Mucha gente que Alan García no sé qué, es American Glass, Glass significa vidrio, ok, o cristal, American Glass Perú, ok, nada que Alan García. ...de las empresas peruanas dedicadas a este sector, AGP, fue de las pocas compañías que sobrevivieron a la enorme recesión económica y política en las últimas décadas del siglo pasado. Ya que en el boom de las ensambladoras peruanas, este se encargaba del acristalamiento de los automóviles fabricados en Perú, lo que le llevó a consolidar una experiencia, que después le serviría para expandirse al resto de países de la región y el mundo, con la mejor calidad. De hecho, tengo un video hablando específicamente de AGP. Buenazos, no hay pérdida. En 1980, este se expandía a Norteamérica, mediante la unidad comercial TNC. Para que 15 años después llegase a Asia, mediante la alianza con la empresa japonesa North Glass. Pocos meses después, llegaría a Europa, centrándose en Alemania. Ya en 2015, la firma peruana inauguró una de las plantas de producción más avanzadas en cuanto a este rubro, en donde la finalidad son el alcance a toda clase de vehículos eléctricos, consolidándose por la calidad, como la empresa líder en el sector. La empresa líder en todo lo que es cristalería para vehículos eléctricos y no eléctricos. Bueno, no sé si no eléctricos, pero eléctricos en su mayoría. Por ejemplo, Tesla, que es como el más famoso. En cuanto a la relación de la peruana AGP y Tesla, este se remonta a los principios de la marca, cuando Elon Musk buscaba consolidar sus vehículos eléctricos con los parabrisas de mejor calidad y diseño. Es por ello que traza acuerdos fallidos con empresas japonesas y europeas. La firma peruana apostó el que sería uno de los mayores retos de AGP. Tras el lanzamiento de EGLAS, el parabrisas más grande y tecnológicamente avanzado en el 2015, este se convertiría en el principal proveedor de parabrisas de Tesla. Enorgullezcanse hermano. Enorgullezcanse por esas palabras. Qué locura. Necesito que lo vuelvan a escuchar y pongan atención. Acá. Peas. La firma peruana apostó el que sería uno de los mayores retos de AGP. Tras el lanzamiento de EGLAS, el parabrisas más grande y tecnológicamente avanzado en el 2015, este se convertiría en el principal proveedor de parabrisas de Tesla. El parabrisas más avanzado tecnológicamente desde el año 2015. Increíble. A la fecha, AGP es proveedor directo de más de 20 marcas en el mundo, de entre ellos Lotus, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche y Tesla. Básicamente, los mejores autos del mundo tienen parabrisas Made in AGP, American Glass Perú. Eso es motivo de orgullo, amigos. Eso es motivo de orgullo. Consolidándose como uno de los más importantes de este rubro a nivel global. Este es el mismo caso de empresa como Recemin, la peruana que ya va 20 años en el mercado mundial, produciendo maquinaria minera, donde además son exportados al resto del mundo. Este desde el 2015, con la fabricación del Muki, catalogado como el perforador más pequeño del mundo, entre una serie de máquinas de perforación y fortificación, es, al día de hoy, la tercera marca más importante del mundo, en cuanto a equipos mineros subterráneos. Otra cosa por la cual es estar orgulloso, amigos peruanos. Y al igual que estos, existen muchas otras empresas peruanas que van emergiendo y creciendo en el rubro tecnológico, al igual que la inversión de marcas extranjeras en el país. Resaltando las facilidades para su producción, como el sector logístico a exportación, el transporte, los enormes yacimientos de materias primas, la mano de obra humana, considerándose que el Perú es un país con una población en promedio joven y activa, las facilidades burocráticas y la bienvenida a las inversiones, están colocando al país como el nuevo referente en cuanto a la industrialización en la región. Y de calidad. Las cosas que hacen en Perú son de calidad. Son buenas, son resistentes, son las mejores. Considerándose que el crecimiento manufacturero en el último año fue de 15%, colocan al país incaico como el de mayor crecimiento en este aspecto frente a sus pares regionales. China acrecenta su presencia económica en Latinoamérica, en donde la construcción de los puertos, se han convertido en pieza clave, para el desarrollo de industrias como la manufactura, agraria, minera, entre muchas otras. El retorno de las plantas ensambladoras al Perú es un claro indicio de que el país está retomando el camino del desarrollo. Algo que, a mediano y largo plazo, de seguir así, posicionará al país como una de las mayores industrias automotrices en la región. Y tú, ¿crees que el Perú pueda retomar, lo que alguna vez se llamó, el boom de las ensambladoras peruanas? Yo sí creo, yo sí creo. Tiene todo para hacerlo, sí creo. Yo sí creo, vamos a hablar un ratito de esa parte. ¿Cree usted que el Perú puede volver a ser importante a nivel internacional, a nivel empresarial? ¿Cómo se dice? Industrial, ¿no? Yo sí creo, yo sí creo. Estoy seguro. Tiene todo. Tiene la calidad, los materiales, las ganas. Tiene todo. Y si se asocia con la gente correcta, más todavía. Como podemos ver, AGP, American Glass Perú, le da cristales Audi, Mercedes, Tesla y un montón más que se me olvidaron. Yo de carro no sé tanto tampoco, pero creo que hasta BMW o BMW o como lo quieran llamar. Increíble, amigos. Para mí, Perú es un país que nos enseña muchas cosas. Que a pesar de no tener, no estar a la vanguardia en tecnología, produce cosas impresionantes. Y tops y supercalidad. Las máquinas de minería Made in Perú están en el tercer lugar a nivel mundial. Imagínate. Imagínate si invirtieran realmente en investigación, en ciencia y en todo esto. Porque esto lo hace la gente por sus propios medios. Las empresas privadas, obviamente, también que se dedican a eso. Pero, sin embargo, no está tan normalizado como debería. La investigación, la ciencia es importante invertir en eso. Pero bueno, cada empresa invertirá en investigación a su manera. Yo creo que el Perú está dando esa transición a tomarse en serio la tecnología. Se la está empezando a tomar en serio. Yo veo eso. Yo veo eso. No sé ustedes, pero yo veo eso. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle un pulgarzazo arriba. Aquí te dejo un botón para que te suscribas. Y de este lado, un par de videos para que los mires. Chaufa y Dios. Me los bendiga.